Chom, 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 ch El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la show. Gracias. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la Shaito Mchiga. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. El nombre es Shaito Mchiga, bienvenido a la familia. No, 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 no. Justi, and that's not the issue, by the way. No, Shine is my name. I think my mother was high on something. How would you call someone Shine Star, Angel? But the name Shine was from my grandmother, by the way. Apparently I was very beautiful when I was young. I don't know what happened when I grew old. I was such a very beautiful... La idea de la mujer ¿Qué es lo que se llama? No, he cantado por sí. Por favor, sólo ser... ...y eso es muy bueno. Así que simplemente sentimos un bonito, pero... Yo he escuchado una buena buena, o quizás entero es bastante bien. O sea, yo he escuchado una buena en la que hay una buena buena. Sin embargo, el universo no está bien. No, yo he escuchado al Inglés, también. And I am More confusant with Ninyankore Than I am with Ruchiga You'd be surprised Because when I was studying in Olivo My sister Wanda Shwiri Ninyankore Soba kabara gambas Those ones Then Nijana My baby daddy Ninyankore But I cannot sing Any other local language Like I can't sing Luganda Because I don't see chameleon singing Luganda Ruchiga really And it defies the reason why I started singing in the first place Nkata andika Kwe shoongora to sell my culture I started singing because I was so proud of my home And I didn't understand why When we have weddings They call Judith Babiri Yeti ni teturesho ngora na agambira Muzikumendesho ngora mchachiko Yanka hati tindasa kuchitera You understand So me singing another language It can be a line or two Mujie chesho nguchashho miharimoruganda Kajiranti nko ye Muzikumendesho nguchashho Kaka janka gamba mkoyi Muzikumendesho ngonka Usually Like this Chichika juice I have with Khalifa Aga Naga I actually made him sing Luganda It wasn't the other way around And Nijana Nijana Kubaan Nijana 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 ¿Puedo decirle que Ray va a cantar una canción y no puede creerlo en Nyangkori? Porque es tan agradable y todos creerlo en Nyangkori. Así que lo mismo se trata a mí. Y a mí me hace lleno y me dice, ¿Qué es lo que te dice? Y se le dice, ¿Qué es lo que te dice? Y se les pone sorprendente, el estudio le dice, ¿No? Rúchiga, te enseñar, me daré un poco, te enseñaré en Nyangkori, en Rúchiga, en todo. Y estoy orgulloso de quien soy. No, nunca iré cantar una canción llamada Katonda Hayeba Zekno. Que es genial. No, tendría que ir a la canción del Nyangkori. Ha! Ha! Quiero decir, ¿qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que te dice? a ho, okano te ka te kangu industry ahuya kaya te reeda ni vasaku wawite in shine chica okano lewa abakaz, abariumu industrial western uganda, bakuwasa kuhanira, nori nankori bakuwasa kujire kaho kujihanga kujihanga ana, shainu mchigataro, nino fajuti, okifangu yo wa korabi kukusemeza industrial jake Por supuesto, hay tantas razones. Hay tantas razones de la vida, de la muerte de mi papá, de la pregnacia, de la relocación, de la campala. Pero también, el señor de la familia, hay tantas razones. Y la última vez que yo dije esto, me fui misquoted. En la vida. Emili Chikazi, fui a Barara. We had posha I mean commercial He's a posha He's a Omega 256 He's a pretty mark So it looked like We got this There is no gap yo We got this We got this We got this You will not tell me How to live my life Just because I am singing Thank you So you forgive me They have been abusing You have not to So then I go on a break And all of a sudden I think it's locked up I don't understand Oh you people in Mbalara Just don't appreciate Not just Mbalara We stand in Uganda I don't know We are not all in Kampala We are not all in Kampala We are not all in Kampala No We are not all in Kampala We are not all in Kampala We are not all in Kampala Me I knew we were covered And from the beginning It looked like Oh yeah yeah We are doing fine Then all of a sudden We are not all in Kampala We are not all in Kampala We are not all in Kampala You sound like You gave Ababa and Tawband A chance Kampala I don't understand No let me tell you No I would gladly want to say But I can't say that because I'm lying We have such a vibes videos We have In fact We have Omega going to Nesim for every audio You know how much it costs It's like 2 million shillings Yeah true And audio In short Abachara We have a quality But I don't know what's wrong I don't know why I don't know what's happening To the music industry But it's stagnant It makes someone who is at home Think people are not working More especially with female artists Not even only female artists Why is it that every time There is a show in town You have 1 or 2 artists only On every billboard That is so wrong for a capital city And people measure the quantity People measure the quality Of Western Ugandan music industry From Barara Because you're the city Exactly So Mwere chidiensi Yo Nanguku Western Ugandani You say Yes You're the one who's a gay Because you're the one who's a gay My child Don't be honest Really So Mwere chidiensi Alien skin Alien skin Alien skin So Alien skin Alien skin You've just insulted me You've just insulted me I am more More talented than that boy. Momentón to me. Ajizire. くじ because the industry was getting boring and I'm saying it with so much love and honesty. And it's not true. I hope comfort zones are homefordly y el mundo que se encuentra en la calle y la gente está en el mundo y la gente está en el mundo ah no 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 y no te va a comprar en sasana acá está en un Ramón no en la gente tiene que ponerse en esa nación es muy bien nunca sé por lo de los necá en cuanto al algo a pesar de que la realidad de que una de las empresas Y el profesionalismo es la única razón por la que la industria de la música en Western Uganda es stagnante Y el profesionalismo El profesionalismo es una empresa el profesionalismo y el profesionalismo Y el profesionalismo es muy bien Y el profesionalismo es demasiado Bien, yo a nivel de la gente y todos los que tienen que tener Y me dicen que los william Si te conto Honestamente Como dije i have two videos of show me mm-hmm he knows only one year 2015 exactly but there is one that is even an award-winning video concreta what I want to see cover now yeah carry such a problem at least in nail it now you see all the other job Pakistan in a story mu kubatum cogera mazima which is so gambia boyo get a mazima and a kucha wa kucha yes an apple at you yes after that what you should tell my watching in a yo because in a funa hey it's a pushing a goody chance of taking a new bueno lo haces profesional stack si el asiste un fin la china la bueno, pero el blogger no está haciendo bien, aun si el promotor está haciendo bien, pero si le dices, ¿quién es? ¿Quién es supuestamente mantener estos sistemas? No, nadie. ¿Por qué? No, no, sé mío, sé mío, sé mío, sé mío, sé mío. No sé, me sé, me sé de mí si es de mí. Ese mío, claro, yo me sé de mí, la industria es la industria de los que están… ¿no? En la industria de los que están en Uganda, y el mundo está tomando bien. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Uganda National Musicians Federation, it is an association that abides all musicians associations. When associations come together, they make a federation, just like when districts come together, they make a country. Bien, no tu la tanja tu agarga, mi nombre es Tashi Uji Phantom DJ Twinshine Ami Chigar Echikuru nomudarasini, eka nomudarasini, ee Enyinlo yanje kwekureba eshekwa, norisa misho kanje gita Ama berat anje, nike murika waka waka uwe Amate nunga kunda, na mamanachimanyi Amate dawe ganunzire, nuri, nuri, nuri Nantira mwaka darasini, echikuru nomudarasini Amate dawe ganunzire, eka mundarasini Amate dawe ganunzire, echikuru nomudarasini Amate dawe ganunzire, eka mundarasini Amate dawe ganunzire, ee Anaripanjolanjira amate dawe ganunzire, ee ¡Gracias! 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 que no puede ser la tienda de la tienda de la tienda. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.